¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? Pues vamos a reaccionar a Shadow vs Roco Bandita a ver qué tal Espero que gane Roco pero sé que es imposible El rival de Sonic El rival de Sonic Desgraciadamente Shadow El abuelito del Eggman Por cierto la otra vez me puse a jugar Shadow de Headshot en el canal Está muy mal el juego Que buena música bro Fue Hot Topic ¿Qué me ha sentido? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Dicen que es posible que Shadow llegue a la velocidad de la luz? ¿Posible? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿Qué es el reaccionado? ¿No es un reaccionado que tú? solo es con los anillos, eh? cuando viajas y... ok eso era amarilla? sí, ¿verdad? F se le murió su carnala quiero decir, ¿qué conmigo? ok bueno, ya que ya que María era el único amigo de Shadow parecía una buena idea que era un problema serio considerando apenas cuánto poderoso sí, es bastante poderoso ok tem trubela beat dijo como se explica la de Green Lantern con la emoción negativa su fuerza intensifica con la emoción positiva obtiene más control pero cuando se trata de eso el gobierno podría haber sido el derecho de preocuparse Shadow posee tanto poder incluso él no siempre puede controlarlo ah se puso los versaletes, ¿es cierto? se puso los 7 de los Chaos Emeralds para literalmente reconstruir la Tierra los Esmeralds los Esmeralds son planetarios ya con eso se chingue rinco ya con eso se chingue rinco fue, uh un, 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 un herido un, 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 un herido ahora, buena suerte con eso todas las reglas que he dado a las personas siempre se enviaron a regresar eventualmente cuando la gente va a ser enviado aunque no sea una buena idea tan poderoso que ha teleportado una colonia espacial y un, 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 un... para acabarla en el Super Shadow igual no dura mucho y puede volar los Shadows no solo sobrevive siendo disparados de un canón pero es solo como Sonic que sobrevive el egg de la estación de la estación de la estación explotando en frente de ellos más imprescindible, como Super Shadow él y Super Sonic fueron tirados en el planeta Aquarius obliterándolo esto tomaría un exotón de TNT así que has explicado desde hace 50 años de Shadow siendo trabido el Eggman se liberó para conquistar el mundo Sonic y la crew tuvieron que abandonarlo de destruir a toda la humanidad pero en realidad, él es tan rápido que iba a destruir a cualquier persona antes de lo que se noticen Shadow ha derrotado el fuego y destruido los enemigos sin ser visto pero sus atacos de la luz de la luz casi 3 millones de metros por segundo entonces, Shadow es super fuerte y es un fermento que no se sabe suerte de nuestros heros inspiraron a Shadow a recuperar sus recuerdos de Maria quien realmente quería proteger la humanidad en vez de, ya sabes destruirla pero siempre va a ser el Hedgehog que amamos de amar entendido iniciar una misión ahora oh, perro ahora viene el MVP los alienos que venían a ser conocidos como Fibres de vida se caeran en el planeta estos parasitas se acercan a las especies más inteligentes que pudieron encontrar humanos y incluso tuvieron humanos para hacerlas en vestir así que era más fácil para ellos vivir en el mundo por cierto ah, cierto jajaja Quile Aquile es un poco nudista así que tengan cuidado si están acompañados con alguien en el mundo pero algunos no estaban contentos con tanta pasividad como Ragyo Kirui que tenía acceso a la fibra primordial que se lanzó en la tierra hace mucho tiempo hace tanto tiempo por cierto no sé por qué el papá de Ryuko me recuerda a Green de Pokémon a Gary para los compas descubrió que su segunda hija era también una falla así que Ragyo la dejó la dejó adiós Riku bebé jejeje jejeje qué grande de Mazo muy den Mazo pero no fué en la lucha si de Mazo no esta una Tome una agüita banda Solo usan light fibers ¡Ojito! Los Simpsons lo predijeron Les digo que es muy nudista esta cosa Es un vestido de vestido de fibres También conocido como Akamui Ahora, hay muchos vestidos de vestido de fibres Pero Akamui, como Senkets Es un único en que es Es un vestido de 100% Lo peor de que Ryuko pierde es que Senkets va a morir Pobre vato Estos asasinos no pueden escucharme ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué turbio! No solo que nadie puede usar a Senkets Como tienen que sucesivamente Conocerlo con él Para el proceso de funcionar Luchando para Ryuko Absolutamente pudiera En ninguna parte Gracias a las fibres de vida Influidas dentro de su cuerpo Cuando era una infancia ¿Ves? Es como mitad la de Faber Ella Es como mitad la de Faber Ella Tiene varias formas también Por cierto Él también puede combinar Los Senkets y los Shifu Para más versatilidad Seguramente Cada de estas transformaciones Viene a un costo Para Ryuko Como son fuelidos Por Senkets Consumiendo su sangre Esto es lo más peligroso En su forma de Berserker Que ocurre cuando Ryuko Se hace demasiado ansioso Y Senkets Llega el control Si no detenerse En el tiempo Ella podría morir De demasiado Llega de sangre Pero lo más impresionante Es cuando Ryuko Se hace un super saiyan Y Senkets En su Kisaragi Esa es su super forma Es mucho más poderoso Y usa incluso más de su sangre ¿Qué es el problema? ¿Es Senkets un vampiro? Bueno, una teoría popular Suggestiona que es Es una metáfora Para la pubertad Los Senkets Se sacan el sangre de Ryuko Es una simbólica demostración Y los Shifu Los outfits visualizan La aceptación de la sexualidad Y la adolescencia Y la adolescencia Excepto Ella es una adolescencia ¿Ya pasó la pubertad? Wiz, ¿Tienes una hija? No ¿No? No No sabe qué es el Wisp No sabe qué es el Wisp No sabe qué es el Wisp No lo mata Dentro de su cuello Dentro de su cuello Y incluso tuvo su corazón De su cuello ¿Puedes obtener esta chica Como el siguiente personaje En Mortal Kombat? Quiero decir Están tomando básicamente a nadie Entonces... Su fuerza es increíble En un momento Tiene que brindar una caja A través de fibras de luz En el entorno del planeta Las fibras de luz Se viene ricoplanetaria Se viene ricoplanetaria Se viene ricoplanetaria Debería haber brindado Con una fuerza equivalente A más de 650 exotones De TNT Lo que significa Que ella pudiera tomar Un golpe tan fuerte Pero con todos estos poderes Y más Ryuko finalmente encontró A su padre Y completó Las escuelas Las escuelas Estas espaldas Pueden casualmente A través de las escuelas Y tener algunas Superforms Decapitation Mode Extendió las escuelas Para mejor Slicing Y Dicing While Alumni Mood 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 El alumnino Mood 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 M aceptación Mood 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 Ella se convirtió algo inesperado, un héroe ¡Vamos! ¡Suscríbete a la derecha en la mitad! Ay, se viene, bros Ok, pausa Apuesta final, ahora viendo el análisis Parece que Super Shadow es planetario Parece que Super Ryuko también es planetario Pero... Super Shadow... Dijeron que dura menos de un minuto Porque depende de los anillos Y Super Ryuko también depende de la sangre Entonces no puede durar mucho más que Super Shadow Podría aguantar Ryuko con eso de la regeneración A que se acabe la super forma de Shadow Y puede tener ahí algo de ventaja Pero por los hacks de Shadow y su velocidad No creo que igual le alcance a dar un golpe mortal Así que igual creo que gana Shadow Vamos a darle ahora sí Igual quiero que gane Ryuko Ryuko moto, Shadow moto, qué épico ¿Qué es lo que va a hacer, en serio? ¡Eh! ¡Ya te fijas por quien eres! ¡Eres tanso! ¿¡A la guerra! ¡Oh son un hombre! ¡Oh! ¿O sea? ¿¡¡Sí! ¡33! ¡Fju! ¡Está bien dibujada! ¡La escena! Bien animada y todo Se recibió Luis Esto es lo que ya vimos En el stick pick Aquí se acaba A ver Ok, la separa Uy, tan rápido el uso Ojito, eh Ok Está haciendo uso de su ventaja en velocidad Tienes que anticiparlo, dice Ok No, la Shadomoto Ok, cambié de forma ¿Están muy buenos los sprites de Rekord? No tenía balas Que culera Lo rico Esa es la otra generación Oooo, la super forma No me preocupes de ganar Pero yo también puse la super forma Está muy buena la canción Vájense a la luna Mi hijo copiona Vájense a la luna Olomotron Parece Burden Lagan Me rompió No Adiós No hay cosa de ayunar No hay cosa de ayunar en casa nada, es lo que les decía es más rápido para cortar una fibra de vida antes de tener tiempo para curar una vez que el red y negro Hedgehog se convirtió en rojo y oro Ryuko realmente no tenía un camino para llevárselo quiero decir, Super Shadow's Chaos powers usan todas las 7 esmeraldas de Chaos que pueden mover piezas de la tierra alrededor considerando la totalidad de la tierra y la velocidad a la cual cada pieza se movió esto requiere que la energía se convierta a 1.6 decilio de joules lo que traduce a más de 2.800 zeta-tons de TNT y eso que está nerfeado bueno, además dijeron la verdad o quito el next time es canon es canon es canon al menos lo mencionar wow, el next time manda avión 確os con el DOOM no parece que sea DOOM oh! Lex vs Doom, en serio? Estaba convencido de que iba a ser Jiglamish Bueno la tiene Por ahí Dejen quito el Modo motos Hola bandita ¿Qué les pareció el episodio? ¿Les molo o no les molo? Como ven Al final Si ganó Shadow Una pena Estuvo épica la pelea Me gustó mucho la pelea Solo que al final se sintió muy Anticlimática No sé Como que desde que destruye la tijera Se ha dado mucho en En dar el golpe final Y es como No muy épico Como lo esperaría Y además no dijo Sayonara Pues yo y gato somos clowns Ni modo Porque Doom vs Lex Esa era Doom vs Lex otra vez Pues sí No sé No me molesta tanto la verdad Pero estaba convencido de que iba a ir contra A Jiglamish Eh Me dio algo de pena Roku A mí también bro Pero ¿Qué se le va a hacer? Shadow tenía todas las de ganar No podíamos hacer mucho Quiero ver Shaggy vs Goku Ese es para el final de temporada Ese es para el final de temporada bro Líctense para ese Shadow Es mi carnal A la Roku Por cierto Vean esto Voy a poner una imagen Y déjenla busco Está aquí Ahí está En el universo hicimos las pases Y todos vivimos felices Loco perdiendo es gay Ni modo loco Te vas al lobby Dice el Doom al Alex Te vas al lobby otra vez bro Doom ganará Guarda mis palabras Pero Shadow ganan de Chad ¿Cómo crees bro? ¿Cómo crees? Gato no sabía que conocía Si Roku y Shadow ¿Sí? Son antes de que se pelearan Éramos unos Amigos felices Me despido con un Gato Clown Y nos vemos Este martes Chau chau Gracias por estar aquí brothers Bye Chau 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 ¡Gracias!